Entendemos que retrasar la renovación de la negociación de un nuevo sistema de financiación será perjudicial para Andalucía, porque supondrá prorrogarlo un año más y supondrá mil millones de pérdidas más para las arcas autonómicas, porque no lo tendremos hasta el año 2014. Entendemos que hay tiempo, hay voces incluso dentro del Partido Popular, no solamente de este Gobierno de Andalucía, que es un Gobierno de izquierda, que está pidiendo, ya que está a punto de concluir y de expirar el periodo de vigencia de este sistema de financiación, que concluye en diciembre de 2013, que se inicie cuanto antes esa negociación, la ha planteado la presidenta en alguna ocasión, que ya es el momento de empezar a negociar, y busquemos un sistema que cumpla a rajatabla con el principio constitucional de la igualdad, que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios, vivan donde vivan, residan donde residan. Nosotros no queremos entrar en el choque de trenes, ni como Gobierno ni seguramente como las dos fuerzas políticas que constituyen y sustentan a este Gobierno. Nos interesa que se resuelva un problema, que es verdad que existe, un problema en el que debe primar el diálogo frente a otras posiciones de crispación y enfrentamiento. Y, desde luego, tensar la cuerda no va a dar solución al problema. Tampoco mirar hacia otro lado. El diálogo es la fórmula para garantizar la convivencia de todos los españoles. En cualquier caso, quiero insistir que, más allá de pedir el diálogo, este Gobierno entiende que la soberanía nacional es del conjunto de los españoles y no sólo de una parte de ellos, de los que viven en Cataluña.